Pero el éxito empieza en realidad cuando tú estás haciendo una actividad en la que tú empiezas a sentirte feliz. Hoy en día te puedo decir que tengo amistad con el papá de Maluma, artista, te puedo decir que Sayon hoy en día tenemos oportunidades que él me escribe en el WhatsApp. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y les doy la bienvenida. Y si me estás mirando, te deseo los buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés a la hora que lo estés mirando. Traigan comida y bebida preferida que hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy, muy interesante. Y vamos a estar hablando con un joven inspirador, una persona que hace mucha obra social, un joven que llegó a los Estados Unidos hace poco y ha logrado emprender un camino. Y hoy está ahí y está parado justamente en camino del éxito. Su nombre es Jesús Infante Durán. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Vamos a brindar por este encuentro, amigo mío. Gracias por la invitación, de verdad. Se la aprecio. ¿Cómo tú te sientes? Primero, ante todo. Yo me siento, bueno, tengo que tomar la palabra, feliz. Óyeme, Jesús, me hablaron de ti. Y dije, bueno, es bueno traer a Jesús porque acá en los Estados Unidos que cada vez llegan más inmigrantes, cada vez hay gente soñando en dar el paso divino de llegar acá a los Estados Unidos y dejar atrás quizás el, por decirlo así, el malvivir de nuestros países, eres venezolano y tu país se está enfrentando lo mismo que el mío. Países donde las oportunidades que en realidad no están muy, muy asequibles. Y llegaste acá a los Estados Unidos. Habías hecho ya tu emprendimiento por primera vez en tu país, en Venezuela, en Guanare, ¿no? Sí, en Guanare, Estado portugués. En Guanare. Y hiciste, abriste ahí una barbería. Sí, prácticamente a los 17 comenzó ahí lo que es el tema de la barbería. Porque tenías un familiar que tenía una barbería. Mi tío, mi tío barbero. Y que te inspiró y te inspiró tanto que dejaste el estudio, dejaste todo y dijiste, yo voy a ser barbero. Me di cuenta que era lo mío, mi mundo. A medida que vas conversando con las personas, las amistades que haces, te puedo decir que desde el momento que comencé a recortar cambió mi vida en lo absoluto. Sí, hay que decir hoy que si hablamos un poquito de la historia de los barberos, el barbero era como una especie de enfermero también, de médico, hacía en la circuncisión, hacía muchas cosas. El barbero era una persona que hoy ha cambiado un poco y ha cambiado para bien y porque ustedes hoy son artistas. Permiso. Esa no la sabía, viste. Sí, claro. Sí, sí, sí. No la sabía. Si te fijas, ese era el símbolo, ese era el símbolo y los barberos no solo cortaban pelo. Pero me gusta el tema de hoy porque hoy los barberos son artistas. Sí. Los barberos son artistas y está dado porque es que lo que hacen ustedes, le cambian la imagen, cambian el rostro, cambian la personalidad. La gente luce diferente. No hay hombre feo sino mal cortado. Exactamente, ahí tienes tú. No hay hombre feo sino mal cortado. Y cuéntame, cuéntame entonces, ¿y dónde tienes la barbería ahora? Bueno, ahorita, en la actualidad estamos en el Doral y ya vamos para ocho meses. Sinceramente, pasó nuestras expectativas. Cuéntame de tus clientes. ¿Quiénes son tus clientes? Bueno, gracias a Dios hoy en día te puedo decir que para mí todos son artistas, pero independientemente he tenido muchas oportunidades, lo puedo decir así, de tener amigos que me dicen, mira, tengo un amigo que se quiere recortar y cuando el cristiano está sentado en mi silla resulta ser que es un artista o es un pelotero o es un cantante, ¿entiendes? Y son bendiciones, yo lo digo que, yo lo veo como bendiciones de Dios. He tenido oportunidades de atender influencias duras, como hoy en día te puedo decir que tengo amistad con el papá de Maluma, que nunca pensé en mi vida tratar con un cristiano, así como Grandes Ligas, pelotero. Y verga, artista, te puedo decir que Sayon hoy en día tenemos oportunidades que él me escribe en el WhatsApp. O sea, no es solamente atenderlo o tener la oportunidad de atenderlo, o sea, que quede una amistad. Bueno. Habla bien. En realidad, sin quererlo, me estás hablando de la satisfacción y el regocijo que brinda el éxito. Todo viene de una bendición y todo viene del Señor. Pero el Señor ya te había bendecido cuando te hizo, hizo de ti y de tu persona, de la carne, una persona respetuosa, una persona cumplidora, una persona que hace su trabajo con amor y lo hace con calidad. Eso en realidad es lo que está haciendo que esas personas vengan donde ti. Y ese es el punto que tienen que tener los jóvenes como tú y las personas que empiezan o están pensando en emprender. Porque pongamos esto, por ejemplo, pongamos esto en situación. Ahora mismo yo estoy enfrente a un joven, Jesús Infante Durán, un muchacho que está teniendo éxito. Y no solo el éxito consiste el hecho de tener mucho dinero. El dinero lo va a tener. Pero el éxito empieza en realidad cuando tú estás haciendo una actividad en la que tú empiezas a sentirte feliz. Porque ahora tú estás feliz, tú amas lo que haces, pero no lo estás haciendo quizás de todo por el dinero que representa. Porque quizás tú no tienes el dinero que tienen esas personas que te van a ver. Pero ahí está, ahí es donde empezó el éxito y ya tú no le tienes miedo. Porque estás sirviéndote de algo espiritual. Permiso, tú sabes que te lo di hace rato, a mí me gusta escuchar mucho y tener temas de conversaciones con personas emprendedoras. Cuando yo tengo la oportunidad de conversar con el padre Maluma, habla así con base. Él me dice, nunca cambies algo. Nunca cambies algo. Me encanta la vibra que tiene tu negocio, parce. Tú tratas a todo el mundo por igual. De eso se trata la vida. Yo, como te puedo atender a un cristiano duro, multimillonario, normal, te puedo atender a uno que trabaja en McDonald's por hora, normal. Tal cual, lo trato con amor, con el mismo respeto, porque de eso se trata. Y te puedo decir que mi mayor éxito ha sido eso. Y a él le encanta esa vibra. Y así como a él, a muchos. Él está buscando llegar a personas que justamente no es que yo te voy a saludar, no es que voy a ser gentil contigo, no voy a ser una persona dulce, no voy a ser una persona asequible porque tú tienes esto, porque tienes lo otro. Lo voy a hacer porque esa es mi naturaleza. Porque mi naturaleza es hacer sentir muy bien a todas las personas que en un momento determinado estén al alcance de mi alrededor. Por eso hay muchas compañías exitosas que tienen las reglas de 15-5. ¿Cuál es eso? La regla de 15-5 dice que cada persona que tú veas a 15 pies de ti, le enfrentes la vista, lo mires, le asientas con la cabeza, te rías, es una sonrisa, hagas un gesto como de bienvenida. O sea, hasta las personas que estén a 15 pies. Y las personas que están a 5 pies, ya necesariamente tú tienes que saludarlas. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo brindar un café? ¿Te puedo brindar agua? Esa es la regla que tienen la mayoría de las compañías que hoy por hoy van a la vanguardia en servicio al cliente. Y te digo más, la gente cree que el asunto de servicio al cliente está solo referido a la persona que tú pretendes obtener algo de ella, ofrecerle un servicio y venderle algo. Entonces, el servicio al cliente, vamos a decir así, el servicio a las personas, al prójimo, te lo dijo Dios, trata al prójimo como a ti mismo. Duro. ¿Entiendes? Real. Si tú estás en un semáforo y ves que alguien necesita pasar, a lo mejor la persona tiene una emergencia, a lo mejor está apurado. Sé gentil, sé condescendiente. No hay que ser agresivo. De todas maneras, el hecho de que tú en el camino del punto A al punto B donde tú vas, tú pares, sea gentil tres o cuatro veces, créeme que no vas a llegar tarde. No vas a llegar tarde. Esas cosas toman segundos, toman momentos, sea gentil y ser dulce y ser nice. Y yo le digo siempre a mis empleados, y te invito a que lo hagas, porque le digo a los jóvenes, el mejor negocio, antes de emprender para abrir una empresa, el mejor negocio que usted puede abrir mañana, que no tiene que poner un peso, es ser una buena persona. Ser una buena persona pronto va a empezar a abrirte puertas. Tú tienes que andar en la vida siempre, mi concepto siempre lo mantengo, feliz y contento. Yo puedo pasar un mal momento, pero yo siempre trato de mantenerme en actitud positiva, porque tú no tienes la culpa de lo que yo esté pasando. Exactamente. Entonces, si de repente tú estás pasando un mal momento, y yo te pregunto cómo te sientes, cómo te vas, te sonrío, eso a ti te puede cambiar el día. Cuéntame algo, supe que haces mucha obra social, que te gusta hacer obra social, obra de caridad, etc. Me encanta, te lo voy a decir. Soy el tipo de persona que le sumas a los emprendedores. Si Dios me da la oportunidad, yo trabajo así, yo no hago las cosas hablando de mis seguidores, que se lo agradezco mucho a todos, para que ellos vean que no, que lo es bueno, para que me aplaudan. Yo no quiero que nadie me aplauda. Yo lo hago es porque me nace, y cuando yo hago algo por alguien, es porque Dios me lo está poniendo en el corazón, no para agradarle a alguien. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo mucho que agradecerle a Dios. Yo también lo hago. Yo prefiero, a veces me encuentro personas mayores y le compro toda su mercancía, y cuando ellos me la van a traer, le digo, no, yo no necesito la mercancía, mira, aquí tienes, esta es la idea que hoy recibiste una bendición, mira, aquí está todo, cuántos son. A veces no tienen más de 100 dólares, 200 dólares en mercancías, en todo lo que están tratando de buscar para llevar a la casa. Y esa, para mí, para mí es la mejor manera de mostrar agradecimiento y de compartir la fortuna y la bendición que uno tiene todos los días. Oye, cambiando el tema que se pone triste, cuéntame, ¿cuáles son tus hobbies que te gusta hacer? ¿Te gusta la música, la parranda, la pachanga? Sinceramente, deber no mucho, gracias por el trago, me lo vacilo. Lo mío es entrenar, o sea, me paro a las 5 de la mañana, hago mi coffee, dreno, dreno y pienso en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Y a dónde quiero llegar? Entrenándome, me enfoco en eso. Ah, mi hija, cada vez que tengo la oportunidad, ahorita que, a mí ya que va creciendo, verga, me encanta. ¿Estás casado? ¿Vives con tu esposa? Sí. Y, bueno, ahí vamos, estamos bien. ¿Y qué música te gusta? Me enfoco más en la música cristiana. ¿En la música cristiana? Sí, me gusta, me drena. El mejor regalo de Dios es que te dé voluntad para trabajar con insistencia, para trabajar con perseverancia. Y después tú le vas colgando en la vida todos los adornos que lleva la voluntad. Porque hay gente, mucha, muchísima gente que nacen con un talento determinado. Y al final la falta de voluntad, pues hace que ese talento se pierda. Sin embargo, hay gente que nacen con cierto talento y la voluntad y la persistencia hace que ese talento se pula y que ese talento sea infinito. Permiso, yo te lo voy a decir a mi modo. Yo conozco mucha gente que tiene talento, más no tiene disciplina. Mucha gente que se puede comer el mundo, pero no tienen disciplina. Entonces, si tú no tienes disciplina en tu vida, si tú no eres correcto, si tú no tratas de hacer las cosas bien, si tú eres el tipo de persona que quieres sobrepasar al otro para llegar a donde él está, no vas a lograr nada. Tú tienes que hacer todo poco a poco. La vida es un proceso de lo cual tú te lo tienes que disfrutar. Yo por lo menos me pongo ejemplos. Soy el tipo de persona que admira, más no envidia. No te desesperes. Aquí, en este país, y usted lo sabe, todo es mental. Porque todos te lo ponen fácil. ¿Quieres un carro? Toma. ¿Quieres esto? Toma. Y cuando vienes a ver, no estás viviendo para ti, estás viviendo para demostrarle a la sociedad que está bien cuando no es así. Cuando tú no tienes los pies en la tierra, es muy difícil, hermano. Siempre trato de aconsejarle a los míos que están llegando y a los que conozco. Que, mano, yo comenzando, me voy a poner ejemplo. Yo me quería comprar un carro rudo y no podía porque no era mi momento. Me quería comprar una Gucci. Cuando yo le decía a un pelotero, quiero comprarme unos zapatos Gucci. Me encanta. Pero es cómpratelo. No es mi momento de comprármelo. Escucha consejos para que llegues a viejo. Qué bien, qué bien oír de ti eso. Jesús me ha dicho que, en definitiva, la barbería no piensa estar toda la vida detrás de un sillón y que él quiere emprender. Ya él tiene una propiedad. Su sueño inmediato. Y yo le decía, bueno, a lo mejor después aparecen en este avatar de la vida, aparecen otras cosas. Pero ya él tiene una propiedad. Está cerrando próximamente otra propiedad en el Doral. Y él quiere convertirse en un especialista de los... Bienes y raíces. De bienes y raíces. Y ya está en eso. Y ahí tiene usted. ¿Cuántos años lleva? Lleva ocho meses con la barbería. Ocho meses. Ocho meses. Pero ya él está volando alto y está emprendiendo. Y quiere hacer de su vida algo diferente. Y ahora mismo, en la barbería, con sus clientes, con los artistas, con la gente prominente que lo va a ver, influencers, peloteros, etc. Pues él se lo está disfrutando. Está disfrutando la vida junto a su hobby, que es dedicarse. Él es cristiano. Es un muchacho muy espiritual. Y ojalá que ustedes vean en él el ejemplo que necesitamos para que empiecen a emprender. Hay momentos en la vida que tú no ves tus defectos. Yo no soy perfecto. Por lo menos vengo y le digo a Dios. Si tú ves que yo me crezco, ponme a comer mierda. Me disculpa la mala palabra. Lo otro. Coincidimos. Es que yo nunca en la vida, si aquel que me trabaja yo lo trato mal, la vida puede dar muchas vueltas. Hoy yo puedo estar en alta, pero mañana puedo estar comiendo mierda. Y esa persona que yo estoy tratando mal, me puede dar la mano. ¿Me entiendes? Entonces, de elección de vida. Trata a las personas con respeto. Si Dios te bendice, regalas tus bendiciones. Es mi manera de pensar. Porque a la final uno no se va a llevar nada. Yo me vacilo todo. O sea, todo lo que Dios está poniendo en mi vida, yo me la estoy vacilando. Estoy esforzado por un futuro para mis hijas. De repente, no le puedo dar lo material que mis padres no me dieron a mí, porque lo material no es todo. Lo material no te llena. Yo quiero darle el amor que no tuve. El tiempo. Entonces, yo estoy enfocado en echarle bola para tener tiempo. Para dedicárselo a mis hijas. Y detrás de una silla, no me veo. Amo mi trabajo. Y gracias a Dios, he motivado a muchos chamos. Que me ven como ejemplo. Nunca pensé que alguien me iba a tomar como ejemplo. Pero, como yo le digo a ellos cuando me ven. El otro día tuve la oportunidad, un barbero me vio recién llegado. Se puso a llorar, hermano. Yo digo, hermano, pero ¿por qué llora si yo soy una persona normal? Que tú eres un ejemplo, me dice. Estaba en Nueva York. Y me gritó un tipo. Un tipo que no es ni paisano mío, ni venezolano. Leo, God is good. Me decía. Barber. Y yo impresionado. Porque estoy en una ciudad donde digo, wow, nadie me conoce. Me dice, mi respeto y admiración. Me motivas. Entonces, son cosas que tú dices, wow. Son cosas que te llenan de satisfacción. Y como te decía ahorita, estás disfrutando y estás amando lo que haces. Y estás obteniendo esa combinación de finanzas y de bienestar. Eso es bien importante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Leo, en este podcast. Ojalá que tus palabras hayan servido para inspirar a otros jóvenes. Amigos, pongan su comentario. Nos vemos en otro capítulo del podcast Muy Jardón. Y nos vemos ahí en Spotify. Nos vemos en Instagram, en Facebook. Síguenos. No olvides de comentar abajo y decirnos qué temas quieres que nosotros toquemos. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en la calle. Gracias. Puedes ir algunas palabras antes que cierre. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien. Hay momentos en la vida que Dios te pone persona. Así como el cristiano. Que Dios me lo bendiga. Luis Jardón. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, escucha el consejo, hermano. Si tú quieres avanzar en la vida, es bueno escuchar a las personas que están... No creas que te las sabes todas. Yo he aprendido a escuchar a las personas emprendedoras. ¿Me entiendes? Por eso estoy donde estoy. Deja de comer mierda. Deja de decir, yo, 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 yo. No. Aprende a escuchar. Que Dios lo bendiga. Yo, yo, yo. Yo. Yo, yo.